En coordinación con Desarrollo Económico estamos haciendo un concurso para que las empresas se comprometan con sus trabajadoras y es como un ranking de qué empresa tiene más personas, más trabajadoras evaluadas con los estudios porque esto es algo que podemos controlar, podemos curar, que es que detectamos cáncer de mamá. Se puede curar detectado a tiempo y esto es algo que debemos entender y más allá de las estadísticas, alcalde, esto es algo que afecta a la familia, afecta, puede ser la madre, la esposa, la hija, la hermana, también afecta a hombres pero el porcentaje es bajo porque la glándula mamá también existe en hombres por lo que no está, digamos, desarrollada como en el caso de las mujeres. Pero fíjense lo que dice la doctora Cecilia, cáncer de mamá también puede haber en los hombres, cuidado, aunque por la opción más baja, más en la mujer. Es la segunda causa de muerte entre las mujeres, el cáncer de mamá. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.